La otra cosa que quiero señalarte y también para quienes nos están viendo es que nosotros tenemos por derechos fundamentales 142 investigaciones iniciadas. Hay algunas investigaciones que ya concluyeron porque presentamos acto conclusivo, incluso se formuló algunas acusaciones. Eso evidencia el interés que tiene el Estado venezolano en que se esclarezcan aquellos casos donde aparecen como responsables algunos funcionarios del Estado. Y en el día de hoy yo quiero destacar también esto en este programa, que en el día de hoy el comandante de la Guardia Nacional, el general Justo Novera Prieti, puso a la orden del Ministerio Público las personas que están señaladas presuntamente en el homicidio de la joven Geraldine Moreno. Es decir, el comandante de la Guardia Nacional agarró y puso a los funcionarios, a la orden del Ministerio Público, ahí se ve la vocación que tiene nuestro Estado venezolano de querer que se investiguen los hechos que ocurrieron durante esos días. Es decir, el Estado ha mostrado transparencia, el Estado se ha mostrado... Como nunca. Sí, sí, ¿cómo ha sido este Estado durante estos últimos 15 años? O sea, un Estado que no quiere ocultar nada, que quiere mostrarle la verdad al país y al mundo. Entonces nosotros también queremos que aquellos que han venido actuando al margen de la Constitución y de la ley, desarrollando conductas violentas, constitutivas de delitos, también asuman con seriedad, muestren la verdad al país y le digan qué es lo que está pasando también con respecto a ellos.